Curvas alaveadas Ustedes en álgebra veían curvas alaveadas ¿Cómo era? ¿Cómo eran las curvas alaveadas? Una así Y la otra así, ¿qué no? Era uno de los ejemplos Una así, otra así ¿La podían poner en un plano? No, porque esta está en este plano acá Y esta estaría en este plano aquí Entonces no hay un plano que las contenga a las dos Entonces ustedes esa curva alaveada Ese tipo de curva alaveada veían en álgebra Nosotros vamos a ver algunas otras Bueno, curvas alaveadas Las curvas al... Aquí no subrayemos, ¿no? Subrayemos curvas planas Las curvas alaveadas ¿Se acuerdan de álgebra o no? De eso ¿Sí? Sí, porque ahí estaban haciendo la... Poniendo las rectas Las curvas alaveadas son las que no están Son Las que no están contenidas No están contenidas En un plano Bien, hagamos un ejemplo Esta curva X de t igual A dos coseno de t Dos seno de t Tres t Esa por ejemplo Fíjense qué diferencia tenía con la de hace rato Esto era lo mismo, esto era lo mismo Pero acá yo le agregué una t En cambio aquí en la plana Era constante Bien Esta curva se llama hélice helicoidal Hélice helicoidal Bien Claro, como un resorte Sí Sí, vamos a... Bien Observen que Esta primera parte Es decir, es la misma O sea, la primera parte me va a dar el cilindro Es decir, si yo la trabajo como ahí Yo digo X es igual a dos coseno de t Y es igual a dos seno de t Y tengo que Z es 3t Bueno De estas dos Ya hicimos el trabajo acá Es el mismo Obtuvimos el cilindro, ¿no? De estas dos nos dio el cilindro X cuadrado más Y al cuadrado Igual a 4 Ahora vamos a trabajar con el 3t Entonces Acá si quieren pongamos entre paréntesis Ya resuelto Porque ustedes lo tienen que hacer Ahora no lo hago porque ya está hecho Pero ustedes Si tienen que trabajar con eso Hay que hacerlo Hay que hacer esto Estoy borrando Bien Entonces Los ejes X, Y, Z Voy a dibujar el cilindro de radio 2 Bueno Más o menos por ahí Y le demos algunos valores T ¿Sí? Entonces Le demos el valor a T Y veamos cuánto nos da X Cuánto nos da Y Y cuánto nos da Z ¿Sí? Entonces Si T fuera cero grado ¿Sí? Si T fuera cero Entonces observemos Entonces observemos El coseno de cero es uno X vale dos X vale dos Y el seno de cero es cero Y vale cero Y Z Tres por cero Cero Hagamos tres valorcitos nomás Si vale pi sobre dos Si T vale pi sobre dos ¿Qué me va a quedar? El coseno de pi sobre dos Es cero Este es uno Esto es cero El seno de pi sobre dos es uno Por dos me queda dos Y tres por pi sobre dos Tres por pi sobre dos ¿Sí? Bueno, uno más Si vale pi El coseno de pi es menos uno Me queda menos dos El seno de pi es cero Y acá va a quedar ¿Qué le estoy dando? Pi Tres pi Bueno Entonces grafiquemos Cuando T vale cero El punto X y Z es el dos cero cero El punto dos cero cero está acá Porque el radio del cilindro era Dos Entonces este es el punto dos cero cero Este es el dos cero cero En pi sobre dos tengo Cero para X Dos para Y Y tres pi sobre dos para Z Bueno, supongamos que esta alturita hasta acá Sea el tres pi sobre dos Entonces este punto sería El cero dos tres pi sobre dos Para pi que estaría acá atrás Bueno, lo buscamos al punto Sería menos dos para X Bueno, va a estar acá Cero para Y Y tres pi O sea, más alto que este va a ser Entonces pongámosle Sigo ahí que esté por aquí Más o menos Entonces queda como un resorte Entonces la curva comienza acá Bueno, este me salió muy alto Sigue aquí Y después va a seguir así Y va a seguir el resorte ¿Sí? Es como un resorte Esta altura entre este punto Y este punto que yo voy a tener acá Bueno, no sé si ya vieron en física Se llama paso Pero eso Son detalles Bueno, esa es una curva alabeada Además de la que ustedes ya conocían de álgebra Bien Vamos a ver ahora Interpretación De la derivada De X respecto de T ¿Sí? De título Interpretación de la derivada de X respecto de T Sea La curva C Cuya ecuación vectorial Es de la forma X igual a X de T Definida Definida en T O sea, definida en el intervalo cerrado AB T varía entre AB Vamos a hacer Bien Vamos a graficar esta curva De acá Vamos a comenzar acá Más o menos esa formita Le vamos a dar a la curva X de T ¿Sí? Bien Este punto va a ser el inicio Decimos que T varía entre A y B Por lo tanto Va a ser este punto La curva evaluada En el punto A Y este va a ser X de B Los vectores posición Este sería uno Ahí Y este sería el otro Vector posición De los extremos ¿No? O sea, la curva evaluada en el punto A Y evaluada en el punto B Por acá vamos a poner El X de T X de T Y por aquí Vamos a poner El X de O vamos a ubicar El X de T más dentro de T O sea, acá va a ser la función incrementada El valor de la función incrementada Y aquí el valor de la función sin incrementar Pongamos los vectores Ahí uno Y ahí el otro Así Este vectorcito de acá Que une estos dos puntos Ahí Ustedes saben Por diferencia de vectores Este vector que está acá Va a ser la resta De este menos este ¿No? Eso lo saben De sistema de representación Cuando restaban vectores Bien Entonces Este vectorcito que está aquí Lo vamos a escribir Con otro color Para que se note Ahí Este vectorcito que está acá Es el delta de X de T ¿Sí? Que es la resta De este vector ¿Sí? De X de T Más delta de T Menos este otro vector Que es X de T ¿Qué es lo que sabemos? ¿No? En definitiva El incremento de la función Es la función incrementada Menos La función sin incrementar Bien Entonces 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 nosotros sabemos Que la derivada de X Respecto de T Ya lo vimos Cuando vimos función vectorial De un solo parámetro Es El límite De delta de T Cuando tiende a cero De De X de T Esto Esto se corre Si se sigue achicando Delta de T Es decir Delta de T Tiende a cero Voy a estar acá Por ejemplo Por acá Es decir Se va a ir achicando De acá se va achicando ¿Hasta qué momento se va a achicar? Hasta el momento que se haga tangente Cuando delta de T Se haga cero Yo voy a tener acá Este vector Que va a ser el vector Tangente Y ese vector tangente Es la derivada Lo vamos a poner con verde acá Este vector en verde Si Es el vector tangente Que es la derivada de X Respecto de T En definitiva El concepto de derivada Ustedes ya conocen Que representa la pendiente De la recta tangente A la curva En ese punto Si Entonces Lo escribimos aquí La derivada de X Respecto de T Es un vector Tangente A la curva Es un vector tangente A la curva En el punto Donde Calculamos la derivada Donde Calculamos La derivada Y se representa Y se representa Simbólicamente Como X Raya Puntito Así lo vamos a usar ¿Si? Entonces La derivada De la función Vectorial X Que es función De T Respecto de T Es igual a X Rayita Y puntito Esa notación La vamos a usar ¿Si? Bueno Vamos a ver Otro parámetro Ahora ¿Ya está hasta ahí? Vieron que Estábamos usando El parámetro T Ahora vamos a Introducir El concepto De otro parámetro Vamos a ver